Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así que solo dependo de mí, si notas que aprendí a andar solo, si notas algo así que solo dependo de mí, si notas algo así que solo dependo de mí, si notas algo así que solo dependo de mí, si notas algo así que solo dependo de mí, si solo dependo de mí, si solo dependo de mí, si notas algo así que solo dependo de mí, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!